Tu boca no se ha dado cuenta aún De que mis labios son un motor para arrancar Yo sé que tu eres el color para mi Macri es que pinta todo lo que llevo gris Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta Sin darme cuenta De robar un sustito Aunque es el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Si tu mirada se tropieza en mí Ese accidente juro que yo no lo vi de mí No tuve más remedio que sonreír Tú no tendrás otra salida que venir a mí Ah, 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 ah Hoy voy a seducirte Sin darme cuenta Sin darme cuenta De robar un sustito Aunque es el motivo de mi delirio Hoy voy a seducirte No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar Esbaló Pero eso Nos supimos Cómo pasó Seducción Por error Fue sin ello Su intención No me importa No te importa Hoy tienes la chispa que Veas explotar Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Voy, voy a seducirte Sin darme cuenta, sin darme cuenta Te robaré un sentido Aunque sea el motivo de mi delirio No sé qué va a pasar, cuándo será Cuánto tiempo tendré que esperar Para que enciendas la chispa que me hace explotar